Este rosario está cargado de toda la elegancia y simplicidad del alambrismo fino. Además te voy a enseñar a lograr que sea una pieza muy duradera. Soy Evie y te doy la bienvenida a la décima clase de mi curso gratuito de alambrismo para principiantes. Para este proyecto voy a utilizar alambre calibre 22 y perlas de río de 6 u 8 milímetros. En 30 centímetros de alambre calibre 22 dejo un dedo libre y utilizo el primer tamaño de la pinza de mandriles para hacer una asa completa que cierro con 3 vueltas. Corto el sobrante de alambre y lo voy a aplanar muy bien. Es momento de colocar dentro la perlita que estaremos utilizando. Posteriormente utilizo el tamaño más pequeño de la pinza plana para generar una separación entre la perla y el comienzo de la segunda asa que hago en el mismo tamaño de la pinza de mandriles. Para que quede simétrico hacia este lado es muy importante que lo cierres con 3 vueltas que es justamente el espacio que previamente preparamos para este proceso. Una vez que diste tus vueltas muy firmes ya puedes retirar el sobrante de alambre y no te olvides de utilizar tu pinza plana para difuminar el corte. Con este mismo sobrante de alambre vamos a continuar haciendo los engarces de rosario que son en conexión. Voy a marcar un asa en el mismo tamaño que es el primero de la pinza de mandriles. Lo paso para conectar con el engarce que ya tengo listo y ahora utilizo mi pinza plana para sostener el asa sin que se me deforme. Voy a dar 3 vueltas porque todos los engarces tienen que llevar la misma cantidad de vueltas. De esta forma logramos que se vea simétrico y muy en armonía. Esto que estamos haciendo es para las cuentas de los 10 Ave María. Entonces vamos a conectar 10 piezas con el mismo procedimiento. Aquí estoy poniendo la perla. Recuerda utilizar el tamaño más pequeño de la pinza plana para generar unos 2 milímetros de separación de la perla y el asa. Utilizo la pinza de mandriles en el primer tamaño porque te recuerdo que aquí la clave es trabajar calibrado y simétrico en todos y cada uno de nuestros engarces y conexiones. Si te hace falta reforzar este engarce, aquí arriba te dejo la clase donde lo expliqué muy detallada y extendidamente para que puedas profundizar en este aprendizaje. Así es como te van a ir quedando ya conectados y vas a hacer 8 cuentas. Vas a hacer 5 tramos de 8 cuentas y a lo mejor dices, Ibi, ¿por qué 8 si deben de ser 10? Bueno, ahorita vas a ver por qué. Ahora vamos a hacer estas 4 increíbles bolitas de fuego para los misterios que esta es la clave para lograr un rosario súper bonito que haga lucir el alambrismo de manera espectacular. Pero antes déjame que te diga que si con estas clases gratuitas tú estás aprendiendo y llevando tu alambrismo a otro nivel, imagínate todo lo que puedes lograr, aprender y perfeccionar con mis cursos en línea donde te enseño a enamorarte y a dominar el alambrismo como nunca antes te has imaginado. La mejor parte es que al ser en línea, los cursos están disponibles para cualquier parte del mundo y sin horarios fijos. Ahora para las bolitas de fuego vas a cortar un tramo largo de unos 90 centímetros de alambre calibre 26 y sobre un tramo de alambre calibre 16 vas a comenzar a formar un coiling. Ya que terminaste tu coiling, lo retiras de la base y vas a comenzar a separar estas vueltas ligeramente. Tienes que tener cuidado de no deformarlas, simplemente las vas separando. Si quieres otra idea de qué hacer con estas hermosas bolitas de fuego, aquí arriba te dejo la clase donde te enseño a hacer unos hermosos aretes de bolita de fuego. Esta es la pieza que debes de obtener con el alambre calibre 26. Para la base, corta un tramo de 15 centímetros de alambre calibre 22. Utiliza el primer tamaño de la pinza de mandriles para formar un asa completa y la cierras con tres vueltas. Sepárate un milímetro de las vueltas y utiliza el tamaño más pequeño de la pinza cónica para formar un círculo completo que te direccione hacia el lado opuesto del asa que acabas de crear. Utiliza la pinza plana para generar una distancia proporcional al lado contrario del asa. Posteriormente, con la pinza de mandriles en el primer tamaño, formas un asa completa y la cierras con tres vueltas. Con este mismo sobrante que te va quedando del alambre, puedes hacer más de estas piezas que acabamos de elaborar porque en realidad necesitamos cuatro piezas. Este conector te debe de quedar de aproximadamente 14 milímetros tomando en cuenta las asas. El alambre calibre 26 lo vas a pasar por el asa del centro y vas a dar tres vueltas para fijarlo en su lugar. Posteriormente, con las vueltas abiertas de coiling, vas a comenzar a girar en diferentes direcciones para ir creando una bolita de fuego justo en el centro de esta conexión. Te sugiero que vayas girando tus vueltas en diferentes direcciones para que se vaya formando la esfera. Y busca la manera de posicionar el alambre en esas partecitas donde ves que no te está quedando tan esférico. Mientras giras, intenta compactar con los dedos lo más que puedas porque de esta manera también te estás dando cuenta del tamaño real que está tomando la bolita. Conforme vayas más avanzada en esta bolita de fuego, puedes utilizar también tu pinza de silicón para compactarlas con mayor fuerza. De igual forma, mueve la pinza en diferentes direcciones para que vayas creando un acabado muy uniforme en la esferita de la bolita de fuego. Una vez que tienes el tamaño deseado, vas a cortar a un centímetro de distancia. Con este centímetro vas a fijar la decoración de la bolita de fuego dando una o dos vueltas sobre una de las asas del conector. Ya que terminaste de fijarlo súper bien, puedes cortar el sobrante de alambre y utiliza tu pinza plana para que no te queden alambritos sueltos. También vuélvete a apoyar de tu pinza de silicón para que la bolita quede perfectamente compacta. Es momento de armar nuestro rosario y vamos a utilizar este crucero de chapa de oro. En 30 centímetros de alambre calibre 24 hago un asa en el primer tamaño de la pinza de mandriles y la conecto al crucero. Utilizo la pinza plana para sostenerla de tal forma que no se vaya perdiendo esta figura perfecta que acabamos de lograr mientras estamos haciendo las tres vueltas de fijar. Colocamos la perla y volvemos a repetir el proceso para hacer un engarce de rosario. Se utiliza la pinza plana en el tamaño pequeño para crear dos milímetros de separación. Posteriormente, con la pinza de mandriles en el primer tamaño formas un asa y conectas con uno de los tramos de ocho cuentas que hicimos al principio. Lo vas a cerrar con tres vueltas para fijarlo muy bien. Los tramos de ocho cuentas se dejan listos al principio para que sea más fácil y rápido todo el proceso de armado. Ya que conectaste esta parte, vas a repetir lo mismo hacia donde termina el primer tramo. Haces un engarce de rosario con el mismo procedimiento. Se forma el asa, se conecta, se cierra y se coloca posteriormente la perlita. Repetimos el proceso hacia el lado contrario. Creamos una separación de dos milímetros y comenzamos a formar el asa. En esta ocasión la vamos a conectar con cadena, que puede ser de chapa de oro, o en esta ocasión yo estoy utilizando de acero inoxidable. Utiliza una argolla de cuatro milímetros para conectar la cadena a la bolita de fuego. Vas a utilizar tus pinzas planas para cerrarla y después lo que yo hago es encontrar las dos partes de la argolla para evitar que se abra en el uso. Conecta el lado contrario con el mismo procedimiento y se repite exactamente lo mismo hasta conectar los cinco tramos de cuentas que dejamos listos al principio. Por eso es que las hicimos de ocho porque al final agregamos dos de conexión. Uní la cruz a otras cuatro cuentas utilizando exactamente el mismo engarce de rosario y voy a agregar otra última conexión. Para conectar este lado puedes utilizar alambre calibre 22 o 24. En los otros utilicé el 24 para poder conectar uno de los extremos de la cadena directamente con el alambre sin necesidad de utilizar dos argollas en cada una de las conexiones con la bolita de fuego. Y aquí repito el proceso que ya sabemos. Se hace el asa con el primer tamaño de la pinza de mandriles, tres vueltas de fijar, se coloca el componente, hacemos una separación que es súper importante porque se tiene que contemplar desde un inicio el espacio que se va a ocupar para las vueltas. Conectamos con el crucero, utilizamos la pinza plana para sostener el asa y damos las tres vueltas para crear simetría con el lado contrario. Al terminar se corta el sobrante de alambre y utilizas la pinza plana para difuminar el corte. Con esto ya tenemos listo este hermosísimo rosario. La técnica en conjunto con una impecable selección de materiales nos permite crear una pieza tan elegante y sofisticada como este rosario. Espero que te haya gustado tanto como a mí y nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones abundantes. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!